El blanco, azul y rojo La alegría El patriotismo Eso fue parte del desfile de los 198 años de vida independiente Que se desarrolló este domingo en San Isidro del General Escuchamos más de la presentación del Centro de Educación Especial de Pérez Celedón Juntado el primero de marzo de 1965 ¡Gracias! 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 Pues ha sido una experiencia increíble, muy bonita O sea, no me esperaba que se celebrara tan en grande en este cantón las fiestas patrias Hoy me toca ver el desfile acá como dedicado Muy honrado, de verdad Siempre hemos luchado por los valores, por los principios Bueno, hemos participado en otras actividades culturales, ¿verdad? Ya el grupito que viene atrás de baile ha participado en otras actividades Es la primera vez, pero lo importante es desde niños, ¿verdad? Sembrar las tradiciones de nuestro país Somos una institución benemérita a la educación costarricense Con mucho orgullo Todos nuestros estudiantes y profesores han venido trabajando desde el mes de marzo Con mucho orden y mucho color Así celebraron la independencia en Pérez Celedón ¡Gracias!